bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien os he grabado un vídeo corto que me parece muy interesante a ver nos trajeron al taller una nissan primaster una furgoneta de trabajo y bueno el dueño estaba un poco desesperado porque lleva varias semanas que no le funcionaba el turbo y claro la necesitaba para trabajar qué pasó que esta furgoneta había pasado ya por varios talleres y no daban con el problema a ver nada más traerla levanté el capó y ya vi cuál era el problema que tenía se lo solucioné en menos de un minuto vamos el dueño se quedó flipado mirar cuál fue el problema esta es la nissan primaster como veis lleva un motor renault mirar cuál era el problema fijaros en la electroválvula del turbo o solenoide cuál era el problema que tenía esa está nueva además se la pusieron nueva y seguía el problema el problema que tenía es que alguien se la había instalado al revés los manguitos de vacío van hacia abajo y el conector va hacia arriba ese era como digo todo el problema que tenía en menos de un minuto solucionado delante del dueño se lo hice bueno ya tenemos un cliente como lo dijo ya tenéis un cliente de por vida o sea fijaros fue un descuido de alguien al cambiarla no se dio cuenta que esta electroválvula funciona en esta posición y no al revés y ese era todo el problema que tenía bueno pues aquí tenéis este vídeo si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal